Por más de 74 años, en Alimentos Polar, producimos a máxima capacidad, con la materia prima disponible. Por ti, por todos. El único delito es siempre pensar en el país, poner el trabajo y esfuerzo duro como todos los compañeros que están aquí de trabajo. El único delito ha sido invertir en Venezuela. El único delito ha sido siempre reinvertir y creer en Venezuela. El único delito ha sido siempre buscar las mejores oportunidades para nuestros trabajadores, con los mejores beneficios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Trabajar y compromiso. Tenemos ya 75 años, y este año estamos celebrando nuestro 75 aniversario, de compromiso y trabajo por Venezuela. Con nuestra fórmula sencilla, que es visión de largo plazo, reinversión continua, crear oportunidades de empleo, y siempre buscar los mejores productos que prefieren los venezolanos. Con nuestros valores y principios, que son valores y principios que además que abrazamos aquí en Empresas Polar, porque lo abraza Venezuela. Libertad responsable, honestidad, siempre trabajar con la verdad, respeto mutuo, y algo muy importante, la pasión con que hacemos las cosas que nos reconocen los venezolanos. ¡Gracias!